Estoy en comunicación vía Zoom con la diputada Erika Sánchez, diputada mexicana por el Estado de Sinaloa, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Erika, ¿qué nos puedes decir a estos dos años de gestión de López Obrador? ¿Cómo lo catalogas? Bueno, creo yo que han sido dos años difíciles, convulsivos. Nosotros llegamos a esta emergencia sanitaria desafortunadamente con muy malos resultados del primer año de gobierno, con una crisis económica que ahora se profundiza, pero que lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es nueva. Están en cuarto lugar. Así es, efectivamente. Y esto, porque finalmente hay que poner las cosas en contexto. Lo que estamos viviendo en este momento es resultado de malas decisiones que se tomaron durante el primer año de gobierno. Es, creo yo, un gobierno federal que no alcanza todavía a acomodarse, como todos los gobiernos sobre el camino, se van moviendo piezas y se van tomando diversas decisiones en materia económica y en los temas que más le importan a la sociedad. Pero en el caso particularmente de este gobierno, ha tomado decisiones que desafortunadamente no han dado en el blanco y en los objetivos que hubiera esperado la ciudadanía cuando eligió un cambio o una nueva manera de gobernar. Y lo ves porque, pues finalmente ahorita, en el primer año, hubo muchos temas que golpearon mucho, particularmente el desmantelamiento de muchos programas que se fueron generando durante muchos años que hoy representan avances para mujeres, para niños. El caso, por ejemplo, de las estancias infantiles, el hecho de no brindarle recursos a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil, dejó en el desamparo a muchas instituciones que coadyuvaban en la ayuda de gobierno a lo largo y ancho de las 32 entidades federativas. Y decisiones de esta naturaleza, como otras ahorita que comentas, el tema de seguridad, es un tema que también, a pesar de que contó con la aprobación mayoritaria y el apoyo de todas las fracciones, la mía, por ejemplo, el grupo parlamentario del PRI, apoyó una decisión importante con la creación de la Guardia Nacional. Y, pues, nos estamos dando cuenta que desafortunadamente no fue, hasta este momento no ha dado señas de que sea una buena decisión. Y el tema de seguridad sigue creciendo. Y ahora, después de esta crisis económica que estamos viviendo en este momento y que los expertos dicen que quizá tardemos en salir unos cuatro o cinco años de ella, pues, yo creo que va a desencadenar en más violencia también, porque es un ciclo que socialmente se conoce y que, bueno, habrá que ver cuáles van a ser las decisiones que tomar este gobierno. ¿Cómo estarán preparando el PRI para volver a gobernar México, si es que tienen la posibilidad? Bueno, yo creo que en este momento, de inicio estamos del lado de la sociedad. Este es un momento en el que, precisamente, el gobierno ha dejado muchos huecos. El gobierno está dejando desprotegida la sociedad. Utilizan un eslogan desde campaña que dice, primero los pobres, pero desafortunadamente, pues, primero los pobres son los que están sufriendo más. Y ahorita, como te digo, en esta emergencia es cuando se está profundizando más esas desigualdades, que tampoco son nuevas, pero que habían tenido un tratamiento adecuado en las últimas administraciones. Y hoy en día, pues, estamos por ver que van a caer en la pobreza, quizá, al menos 30 millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Qué hacer ahorita el PRI? Estar del lado de la sociedad. Esa es la parte más importante. Que, por ejemplo, en el tema de la luz, que ha sido todo un tema dentro de la emergencia sanitaria, porque ha habido un impacto muy importante en este servicio, que es vital para todos, pues, el PRI ha estado ahí de la mano con ellos, del lado de la mano de las mujeres, del lado de los padres con los niños con cáncer. ¿Ustedes contemplan en la asamblea una reducción de sueldo para ser un fondo común para las familias más pobres? En otros países se está contemplando la reducción de sueldo de los políticos. En este caso, ¿cuánto gana un senador o un diputado en México? Bueno, yo no te sé decirlo, senadores, honestamente, pero sí sé que un diputado federal gana 74 mil pesos mensuales. ¿En dólares cuánto es? Estaríamos hablando de 3 mil dólares, yo creo. O sea, una cifra bastante alta. Pues, es una cifra que nos permite, para los que tenemos, te pongo un ejemplo, yo soy de provincia, yo soy de Sinaloa, y la agenda que tenemos que tener los diputados, que tenemos que ir y venir a la Ciudad de México, y además de generarte todo eso, tener que llegar acá y trabajar con la sociedad, y estar de frente. Yo creo que en este momento es una dieta, a mi juicio quizá justa, pero hasta ahorita no hay ninguna, que yo sepa, ninguna propuesta de esta naturaleza en México. Lo que sí sucedió ahora que inició la emergencia sanitaria. ¿Es correcto hacer una propuesta, una iniciativa para la reducción de sueldo de los políticos, tanto del presidente como de los legisladores y ministros? Creo yo que sí, se tiene que hacer, creo que sí valdría la pena que pudiera hacerse un estudio importante, y que se gane lo justo, lo que vale su trabajo. Cuando hay emergencia, los que tienen que hacer el ajuste son los pueblos y la clase trabajadora, y los sectores de la política salen. Y los programas sociales, por supuesto, y ahí en los programas sociales, eso es lo que está pasando en este momento. Ahorita lo que estamos viendo es un gobierno federal, que lo que está haciendo es salvar los megaproyectos que a capricho, que cuestan más de 800 mil millones de pesos, como es el caso del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. O sea, esos tres proyectos nada más cuestan 800 mil pesos, y entre las decisiones que tomó el presidente cuando inicia esta emergencia sanitaria, es salvaguardar esos proyectos, que en este momento no son prioridad y no se necesitan. O sea, que debería de hacerse. 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 Así es. Yo creo que lo que valdría mucho la pena en este momento es que se pudieran trabajar muchas resignaciones en el presupuesto, que es de 6.1 billones de pesos para este año, y que en función de eso pensemos qué es lo que hay que dejar para más adelante, porque no es una prioridad para poder atender de arranque primordialmente el tema de la salud, para que haya suficiencia en la atención médica, en medicamentos, en insumos médicos. Posteriormente, ver cómo se va a tratar el tema de la economía. Nada más por darte un dato. La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas tiene una expectativa de que se van a llegar a perder, nada más en estos primeros meses, alrededor de 250 mil millones de pesos. Y en contraparte el gobierno, que debería de estar apoyando en suficiencia, en una suma similar para que no se vengan abajo el desempleo, que es lo que estamos viendo, que es donde está impactando, pues ha asignado una quinta parte, 50 mil millones de pesos para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. Por supuesto que no es suficiente. Y así como se tiene que hacer esta reasignación en ese tipo de programas, creo yo también que, como dices, sería muy sano que pudiera hacerse una revisión a cuáles son los presupuestos que tienen todas las instituciones públicas y que tengan para operar, pero de una manera racional. Porque, por ejemplo, acaba de decir el presidente de la República, que le va a quitar a una de sus secretarías, creo que es la de Economía, les va a quitar computadoras. Entonces yo pregunto, ¿esa es una solución real de austeridad para atender el tema de la emergencia sanitaria? Tenemos que garantizar como gobierno y tener esa capacidad, por eso es que es tan importante la alianza con el sector empresarial también y con la sociedad civil en general, para que juntos se puedan generar propuestas o iniciativas que puedan ayudar efectivamente a salir adelante de esta emergencia sanitaria y que no sean escopetazos al aire como los que ha aventado el presidente recientemente y que no han solucionado nada. Si tú te acercas, por ejemplo, a este sector del que te estaba hablando con las MIPIMES, te vas a dar cuenta de que están en desespero y que al día de hoy ya se han perdido más de 12.5 millones de empleos y el presidente sigue sin atenderlo y sin hacer una propuesta firme para este sector. Pero como decía, hay muchos. O sea, yo creo que si nos fuéramos espacio o sector por sector del gobierno vamos a encontrar todo este tipo de deficiencias. ¿Qué piensas de que en México constituyeron el Frente Nacional Anti-AMLON que cabeza Gilberto Lozano? Creo yo que va a ser el primer frente de manifestación que vamos a ver de los muchos que podrán generarse en toda esta administración. Hay una sociedad, como te digo, molesta. Basta con que te vayas a las colonias, a los ejidos, a las rancherías para que te des cuenta que la gente está molesta porque es lo que te digo, ha habido una desarticulación de programas que durante mucho tiempo se construyeron para su beneficio. Recibían subsidios que les permitirían incluso reactivarse económicamente en sus lugares en donde viven. Y ahora esos programas no existen. Y desafortunadamente, los requisitos que están enmarcados en los nuevos programas... ¿Encuentras algo positivo en esta gestión? Bueno, pues es que tengo dificultades para encontrar las cosas positivas. Tengo dificultades. Creo yo que, como te digo, es una administración a la que la sociedad misma, como es este frente del que tú hablas, le está poniendo los adjetivos calificativos a sus resultados, que hasta este momento son nulos. Por eso digo, me cuesta mucho hablar de algo positivo, porque si hablamos de educación, hay problemas en educación, si hablamos de salud, pues ve cómo está el sistema de salud colapsado en nuestro país. En una de las emergencias, yo creo que la más difícil, si te vas al tema de seguridad, no están funcionando todas las nuevas estrategias que se han implementado por parte de este gobierno. Difícilmente pudiera encontrar algo positivo. Creo yo que este, como te digo, es un momento en el que, si yo le pudiera sugerir al presidente de la República y a su gabinete, valdría mucho la pena que hicieran un alto. Quisieran una evaluación de los malos resultados que han brindado hasta este momento y que con mucha altura de miras tuvieran la capacidad de poder hacer un pacto por México, donde puedan involucrar, como te digo, a todas las fuerzas, al propio sector empresarial y quizá de esa manera pudiéramos empezar a ver cosas diferentes. Pero hasta este momento a mí me cuesta mucho trabajo. Yo creo que del tema que me preguntes, hay una baja de la cual hablar, hay un desmantelamiento de algún programa, de alguna institución, hay alguna mala expresión por parte del presidente en contra de instituciones, está intentando desaparecer, por ejemplo, el sistema integral para la protección de niñas, niños y adolescentes, está por eliminar los refugios para mujeres violentadas, en fin, o sea, acaba de decir que quiere desaparecer el CONAPRED, que durante más de 17 años ha buscado la no discriminación en nuestro país. Entonces te digo, hablar de un presidente y de una administración que lo que está buscando es desmantelar lo construido en beneficio de la sociedad, pues difícilmente pudiera encontrar algo positivo. Muchísimas gracias, muy amable. Nombre de nada, que estés muy bien. Gracias.